Hey que tal amigos, antes de comenzar con el video me gustaría pedirles que me sigan en Instagram, donde voy a estar subiendo fotos como estas, y las personas que las comenten serán saludadas en los siguientes videos. También me gustaría que se unan al grupo oficial del canal, Cobra Kaidojo en Español, tal como aparece en la pantalla, así como tampoco olviden agregarme mi cuenta de Facebook para que me digan sus teorías y comentarios, gracias. Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos sobre el capítulo 4 de la tercera temporada, nuevamente haciendo uso de la poca pero interesante información que tenemos, pero antes de comenzar quiero decirles que obviamente este video va a contener spoilers, así que si no quieres saber nada de esto, te invito a que veas mis otras secciones, como teorías de Reddit y detalles de película, pero sin nada más que mencionar, comencemos con el video cobra del día. Al igual que el capítulo número 3 de esta temporada, tampoco sabemos nada sobre el título del mismo, así que podemos hacer cuantas predicciones queramos, pero no creo que lo adivinemos, pues el del capítulo anterior estaba un poco fácil por la presencia de Okinawa, este capítulo como tal puede que siga siendo alusión a Okinawa, pues como mencioné en el video anterior de esta temática, es probable que Okinawa solo sea vista al final del tercer capítulo, causando que este sea el que se centre completamente en esta región de Japón. ¿Cuál crees que será el título de este capítulo? Deja tu respuesta en los comentarios. La primera actriz de esta lista se llama Lola Adams, y le dará vida al personaje llamado simplemente Mesero de Bar, así que definitivamente será un simple personaje de relleno o un extra, como pasa con este tipo de personajes, su acreditación es poca, pero nos sirve para darnos una idea sobre qué puede pasar en el capítulo. En este caso, es bastante obvio que veremos un bar, pero no un bar de Okinawa, ni de un club elegante, pues no está acreditada como integrante del club de Encino, por lo que seguramente será un bar como el del capítulo 6. Puede ser que incluso en este capítulo, aún veamos a Yoni siendo consumido por la tristeza, y este sea el lugar de sus penas, donde simplemente se la pasa bebiendo hasta quedarse dormido, y tal vez golpear a una o dos personas por noche. Como sea, es seguro que alguien tendrá que sacarlo de este modo. ¿Quién crees que será? Deja tu respuesta en los comentarios. El siguiente actor se llama Soji Arai y le dará vida al personaje llamado Jirou Tanaka, sin duda un personaje muy interesante. Este personaje es probablemente el más interesante de esta lista, principalmente porque es relativamente un actor de importancia en Japón, caracterizado por ser un gran artista marcial y tener una variedad de papeles, viajando entre personajes de buen corazón y personas malvadas que no deberías conocer. Es seguro que este personaje seguramente se encontrará con Daniel en Okinawa, puede que sea un amigo de él, así como puede ser una persona que le haga la vida imposible, y le recuerde su pasado con Chosen, el cual seguramente muchos piensan puede ser su padre, lo cual es una posibilidad latente, pero su apellido es Tanaka y el de Chosen es Toguchi. Así que, ¿qué opinas de este personaje? Deja tu respuesta en los comentarios. El siguiente actor se llama Major Dodge y le dará vida al personaje llamado Randall, el cual doy por sentado es un enemigo de alguien. Este personaje también es un peso pesado de acción, pues su especialidad es hacer escenas de acción, así que seguramente lo vamos a ver peleando en la calle, seguramente con Johnny o con Robbie. Después tenemos a Okea M. Aguari, el cual como mencioné en el video pasado de esta temática, es seguramente un nuevo alumno de Cobra Kai o de los restos del Miyagi-Do. Como vuelve a aparecer en esta lista, confirma que es un personaje regular y que lo veremos varias veces en esta temporada. La siguiente actriz en la lista se llama Susan Gallagher y ella le da vida al personaje de la vagabunda Lynn, un personaje que se ganó el afecto de todos. La presencia de este personaje es medio irrelevante, ya que simplemente es un remedio cómico, alguien que solo está ahí para dar risa. Lo interesante de este personaje es ver sus interacciones con Johnny, pues ahora que volvió a ser un alcohólico, seguramente se lo encontrará de nuevo, e intentará burlarse de él o conversar con él. Puede que incluso le den un giro a este personaje y hagan que sea la persona que motive a Johnny a salir de esta depresión. Y Johnny, al ver que está quedando como ella, decida seguir adelante con su vida. Después tenemos al actor llamado Cedric Grenway, quien es el personaje llamado Oficial Downson. Este personaje gira en torno a todo el tema de Robbie, quien seguramente para este capítulo ni siquiera haya sido atrapado, así que él hará las típicas visitas, buscando pistas para encontrar al joven. ¿A quién visitará? Esa es la pregunta. El siguiente actor se llama Charles John, y le dará vida al personaje llamado DJ Controlador de Luces, con su mismo nombre de la vida real. Como esta persona es asiática, sin intentar sonar racista, es obvio que estará en Okinawa. ¿Y qué más tiene luces y está en Okinawa? Así es, el bar donde Daniel pelea con Chosen en la segunda película. Así que seguramente volveremos a ver ese lugar, donde Daniel tendrá más recuerdos de su vida pasada, y comenzará su camino por su nueva vida, viendo los errores y aciertos de su vida pasada. ¿Cambiará? Esa es la pregunta. Después tenemos al actor llamado Michael Sasaki, el cual le dará vida al personaje llamado Kenji. Nuevamente, otro personaje de Okinawa, aunque es raro que estén acreditando muchos personajes así, lo que me lleva a pensar que tendrán alguna relevancia necesaria. Pero, ¿pueden ser problemas o nuevos amigos de Daniel? Sea cual sea la respuesta, yo opuesto a que serán problemas a los que Daniel tendrá que enfrentarse. Los últimos cuatro actores tienen muy poca información y son los siguientes. Asher Sheets, un alumno de Cobra Kai, que de momento solo ha servido de relleno de fondo. Miki Yamashita, una actriz que le dará vida a un personaje llamado Ren. Hagen, un actor que solo está acreditado como peatón de Okinawa. Y Ashley Wecker, otra enfermera del hospital de Miguel. En los dobles de riesgo, tenemos a uno que es doble de un actor llamado Doe Rickenberg, del cual no sabemos absolutamente nada, así que hay que esperar. Nuevamente, tenemos al doble de Dimitri y a la doble de Samantha, así que puede que tengan una pelea juntos o un entrenamiento. ¿Samanta y Dimitri juntos? No lo creo, pero todo puede pasar. Y los saludos para mi publicación en Instagram son para las siguientes personas. Saludos para BalamMG, Saludos para Ferorda789, Saludos para Aldrin, Saludos para LucianoDiezK, Saludos para OctavioBenjamin, Saludos para Armex-14, También saludos para Elías Daniel, Pacheco Cruz, Erwin Fernando, Empanada de Cemento, NaviCampos15, LuisM04, Carlos Jesús Carrillo Rodríguez, Joad Maldonado, Y el tipo que se llama Jonin Kempo. Recuerden que si quieren ser saludados, no olviden comentar mis publicaciones en Instagram. Y recuerden seguirme, y nos vemos en el siguiente video. Muy bien amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, y cuéntenme sus teorías en los comentarios. Pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes, Borealis Christophe. Un saludo, y hasta la próxima amigos. Y recuerden, no mercy. Gracias. 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 Gracias.